Ya regresamos aquí a las noticias fin de semana y es momento de hablar de los libros de Esperanza, con Esperanza Buenroso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Hugo, muy bien, gracias. Aquí ya en otro sábado de Recomendación Literaria. Hoy quiero hablarles de este libro, Los Minutos Negros, que es de un escritor que de verdad a mí me encanta, se llama Martín Solares. Martín Solares es nacido en Tampico y si a usted le gusta la novela negra, por favor. Esta novela no tiene ninguno desperdicio. ¿Sabes qué? Te podría decir que es de las novelas negras que más me ha impactado y que más me han gustado. Martín es un escritor que a mí me gusta mucho, es un maestrazo de las letras y literal también es un maestro muy bueno de talleres literarios. ¿Y de qué trata esta novela? Esta novela está ambientada en Paracuán, que es una ciudad, pueblo imaginario, cerca de la frontera del norte, cerca, como a 15 minutos de Tampico, por ahí creo. Es una ciudad imaginaria. Es lo que te voy a decir, es parte de la ficción, ¿verdad? Y está ambientada en los años 70. Esta es una novela que aborda cuando un joven periodista es asesinado. El caso se le va a remitir a un policía de los pocos policías que quedan honestos en la policía local, que es Ramón Cabrera, el macetón Cabrera, así le dicen. Y bueno, entonces para investigar esto, obviamente ya te podrás imaginar que es un mundo en donde el narcotráfico, la corrupción, la policía coludida, etcétera. Entonces, él al estar investigando, todo apunta a que el responsable de este asesinato podría ser un narcotraficante. Pero no. Conforme más se va involucrando en esto, se da cuenta que todas las investigaciones lo van llevando hacia un asesino serial que existió como 20 años atrás y que estaba asesinando adolescentes en la zona. Entonces, es un libro que de verdad a mí me encanta. A mí me gusta mucho. ¿Sabes qué me gusta de él? ¿De este libro? Todo. Todo. La estructura, la creación de sus personajes, este ritmo vertiginoso que no te deja soltar el libro. Pero la psicología atrás de los personajes es muy impresionante cómo lo va estructurando de tal forma que parecen, híjole, tan reales, el reflejo que hace de esta sociedad, de esta corrupción, de este narcotráfico, que de repente están bien en los años 70, Hugo, pero sonaría tristemente tan actual, ¿no? Entonces, este libro, Los Minutos Negros, también se llevó al cine. Yo no he visto la película, dicen que está buenísima, pero yo soy más de leer. Entonces, es este. La verdad, yo les recomiendo lo que encuentren de Martín Solares. Por ejemplo, otro día hablamos de su otra novela que tengo por aquí a un lado. Porque si te gusta la novela negra, si te gusta el tríder, el suspenso. Es otra, ¿verdad? Sí, esa es otra. No manden flores, que también tiene un personajazo ahí, otro policía honesto, de estos que sí quieren encontrar la verdad, que se llama Carlos Trujillo. Pero cualquiera de ellas, la verdad, son, si te gusta la novela negra, la novela de policías, la novela donde te van a mantener en tensión página por página, busca a Martín Solares. Bueno, es una excelente opción cualquiera de los dos, pero te comprometes a que ya sea la siguiente semana o más adelante, también nos platicas acerca de este. Claro, cuando quieran, ya la leí de todas formas. Ahí para tener opciones, por supuesto, como siempre, que nos presentes aquí todos los sábados, los libros de esperanza y por recordar que la lectura es importante, ¿verdad? La lectura es importante, sí, completamente. Y hay que darle una oportunidad. Hay que encontrarse diez minutitos diarios para empezar a leer y te engancha, el libro te engancha solo. Con diez minutitos, así se puede hacer. Y recuerden que con las opciones y con esos consejos que nos da Esperanza Buen Rostro. Muchas gracias, que tengas un excelente sábado. Gracias, Hugo. Igualmente, nos vemos la próxima semana. La próxima semana con más de las recomendaciones de los libros de esperanza. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más aquí en esta mañana.